Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, gracias por estarse un tiempo, por venir para acá. Es para mí un honor tener que presentar a un amigo, a un referente, pero para llegar a este punto, antes que nada, hay que hacer un poco de historia. Bueno, en el año 99, cuando regresé de esta querida facultad, de la que hoy formo parte como docente, empecé con la práctica de la odontología, como lo hacemos todos los que salimos de acá, y bueno, empecé a ver que había una relación directa entre las emociones y las cosas que pasan en el cuerpo. Y en el área que a nosotros nos atañe, que son los dientes, empecé a ver que había muchas cosas que hablaban de la vida emocional de las personas. Hasta que en el año 2007 decidí empezar a buscar activamente caminos que me llevaran a tratar de entender de forma más científica qué era lo que pasaba, cuál era la relación entre dientes, espíritu, psicología. Hasta que encontré a una persona que me había dedicado su vida a ese estudio, y que con una sensibilidad sin igual, había logrado encontrar, había logrado mapear ciertas cosas que para nosotros son leyes, porque siempre suceden. Ciertas correlaciones específicas que habían entre dientes y el desarrollo psico-emocional de la persona. Fui hace unos años uno de los doce primeros alumnos que el doctor Reyes tuvo en España en su primer curso que dio en español. Y hoy en día, después de mucho trajinar, logramos hacer que la facultad, esta gran facultad, abra sus puertas para que nosotros podamos presentar al descubridor en la tele. Así que vale el agradecimiento a toda la institución, al decano de la facultad, Raúl Riva, al doctor Fuentes, a la doctora Mariana Cevane, que hicieron posible todos los contactos para que esto fuera hoy una realidad. Y el agradecimiento a cada uno de los que están aquí, el agradecimiento de la Cátedra de Prostodoncia, por su presencia y por su apoyo. Y bueno, hacemos un breve reconto de lo que ha sido el trajinar del doctor Beyer. Él es diplomado en la Facultad de Cirugía Dental de Estrasburgo en el año 1987. Hace una tesis doctoral sobre las medicinas energéticas y el arte dental con la homeopatía como ejemplo, en el año 1988. Es diplomado en la homeopatía, también en el 88, en París, en Francia. Ejerce profesionalmente desde el 86 hasta el 89 en Estrasburgo. Ejerce luego del 89 al 2002 en Berge-Fond du Gard, en Francia. Es fundador y formador de la descodificación dental desde el año 2001. Es conferenciante en países como Francia, Italia, Bélgica, España, México, Argentina, Ecuador, Colombia y a partir de hoy en Uruguay, desde el año 2002. Es autor de nueve libros sobre la descodificación dental, lo que hoy en día lo pueden encontrar como la psiconeuro-odontología, editados por Charles Dior, ediciones Garchet y a cuenta del propio autor. Algunos de sus libros han sido traducidos al español y han sido editados por sincronía y el grano de la mostaza. Comparte desde hace muchos años el encuentro con nuestros dientes desde los ojos del corazón y una comprensión sintética de distintos niveles humanos. Así que lo que nosotros queremos decir es gracias por estar abiertos a la posibilidad de por lo menos ver de qué se trata esta información. Que de eso también va el mundo científico. No cerrarse y ver y poner a prueba los datos que se presentan. Que es lo único que podemos hacer desde el punto de vista científico. Así que los dejo con el doctor Christian Béyer. Un gusto, un placer. Buenas tardes. Estoy francés, pero voy a intentar hablar un poquito de español. Lo siento si hago algún error. Solo hablo desde seis meses, así que... Sí. Bueno, mi traductora, gracias Irene para ayudarme a expresarme cuando yo no encuentro la palabra. Creo, creo, agradecerte de todo mi corazón para darme la oportunidad de hablar acá. No solo delante de vosotros, que es un placer para mí, pero acá en la universidad. Porque para mí es un sueño que la psico-neurodontología entra en la universidad. Porque no es una tontería, no es algo esotérico, no es algo hipotético. Hace 16 años que hago cada día la prueba científica que la hipótesis que yo tengo sobre los dientes es la verdad. Así que sé que es difícil, sé que es algo que puede sorprender. Pero a mí también cada día estoy sorprendiendo por lo que puedo leer en una boca con una radio panorámica. Así que si después de la conferencia se queda un duda, una duda, una pregunta, por favor, no cierra la puerta. No salir de esta sala diciendo, pfua, qué mierda, no. No se debe olvidar el camino científico, que empieza con la curiosidad, después que sigue con la hipótesis y que va a preguntar a la vida su respuesta. Y a mí la vida clínica de cada de vosotros me contestaba sí. Así que, por favor, es normal tener dudas, es normal tener preguntas, es normal hacer así, porque es tan nuevo, es tan grande, que yo lo entiendo. Pero no cierra la puerta, por favor. ¿Qué es y por qué la psiconeurodontología? Yo fui odontólogo... Santa Madonna, estoy hablando en español. Yo fui odontólogo, soy odontólogo todavía, porque es así. Y tenía fracasos. Puede ser que vosotros no, pero yo sí. Y haciendo las cosas con todo mi corazón, delante de los fracasos, empecé para pensar que no sabía hacer cosas de la manera justa, que no fui un buen odontólogo, desvalorización, sin dormir. Hasta que en un momento pensé que puede ser que no. Puede ser que yo puedo solo curar la materia, pero lo que hace daño en la materia apartenía al paciente. Y este yo no lo puedo curar. Te voy a seguir en francés. ¿Te vista? Sí, sí. Devant los échecos, la pregunta era por qué. Devant las cosas inexplicables, la pregunta era por qué. Las cosas inexplicables eran, por ejemplo, una carie sur la punta de una canina que no tiene ninguna explicación en la lógica que se me enseñó. De un depósito alimenticio, de una mala higiene. No había esa explicación para explicar eso. Y entonces, yo soy así. Yo creo todo lo que me enseñó. Y gracias a todo lo que me enseñó, yo he podido practicar el arte dentista. Pero buscaba más. Tenía la intuición que la dent era mucho más grande que un onglo o que un pelo. La primera particularidad de la dent es que nace del tejido embriológico que se llama el tubo neural. Y ese tubo neural en plus de donar naissance a vos dents además de dar nacimiento a vuestros dientes va a dar nacimiento a todo vuestro sistema nervioso. Esos dos tejidos tienen el mismo origen embriológico. Y eso nos dice que van a conservar una función común. Y cuando miramos un diente que nos permite comer que nos permite comer para ir hacia el mundo el cuerpo va al mundo en moviéndose. Son comportamientos. Y gracias a nuestros comportamientos expresamos las cosas. Pero tenemos otra cosa otra cosa en nuestra cabeza que nos permite hablar y somos los únicos animales a tener un lenguaje completo y articulado. Y cuando yo hablo hablo de otra dimensión de mí mismo no hablo de mi cuerpo hablo de mis ideas hablo de mis pensamientos y hablo de lo que he visto. y todo eso es una transmisión única que podemos hacer. Yo puedo haceros vivir la China con imágenes y palabras sin que estéis obligados a ir allí. Aún animal no puede hacer eso. Yo puedo explicaros mi vida y hacerosla vivir pero voy a ser el único que la haya vivido y sin embargo os puedo transmitir las informaciones son lo esencial de lo que llamamos la identidad la identidad es ese pequeño palabra yo soy que el cerebro es capaz de decir sin que estemos capaces de ser conscientes de todo el conjunto del catalogo identitario. No podéis es imposible estar en este instante capaces de leer la totalidad de vuestro catalogo identitario. Nos guardamos accesibles y conservamos como accesibles datos instantáneos. Yo soy Christian Beyer yo soy odontólogo yo soy padre de yo soy padre de yo soy abuelo de yo soy abuelo de inaccesible inaccesible a mi voluntad pero los elementos de esa memoria que son elementos identitarios pueden ser dinamizados por el azar de la existencia y como existen contribuciones subjetivas es decir estimulaciones del mundo que van a despertar mis memorias que van a despertar mis memorias que se me van a presentar a mí y me van a hacer comportar de una manera diferente y después está todo el inconsciente es algo particular y como es posible que en el interior de nuestra estructura tengamos un inconsciente algo que yo no sé porque es la definición de la palabra el consciente viene del verbo conocimiento en latín que quiere decir saber inconsciente lo que yo no sé cuando estoy ante esa palabra y que me digo Christian hay cosas en ti que sostienen tu identidad que se infiltran en tu identidad y tú no lo sabes y tú no lo sabes no eres capaz de decir lo que es y sin embargo eso va agir eso acciona la potencia de la potencia de la potencia de la potencia de la potencia es mucho más grande que la potencia de vuestra voluntad él agita aún con vosotros y eso a mí lo rechazo yo soy un independiente yo soy un independiente autonomista alsaciano y yo refiero que alguien me obligue a hacer algo y eso y eso es algo fundamental es algo fundamental está compuesta únicamente de memoria rien nada de la identidad está fuera de la memoria y cada vez que vos manifestéis es una donnée de memoria que vous mettez en movimiento que estáis poniendo en movimiento el lien entre la dent el vínculo entre el diente y el cerebro es extraordinario la primera magnífica observación es de ver que cada vez que un diente aparece en vuestra boca hay la maturation de una zona funcional de vuestro córtex pero no del córtex motor sino del córtex por ejemplo a la edad de 8 meses vamos a tener un incisivo latéral superior de leche que va descendre en nuestra boca a ese mismo momento la l'air cortical dédiada a la visión entre en función de mémo a partir de ese instante sé lo que veo y voy a memorizar lo que acabo de ver es imposible antes a partir de 8 meses eso se vuelve posible los canines de leche van a aparecer en boca a la edad de 18 meses y es en ese instante que las zonas corticales dedicadas dedicadas al lenguaje entran en función es extraordinario de ver que la dent representa una chronología de evolución y de maturación y y eso yo lo he descubrí por azar porque por azar fui llevado a leer libros de y cuando veía las fechas conocía también las fechas de los dientes y todo empezó a unificarse era la reunión lógica porque los dientes y el sistema nervioso tienen el mismo origen embriológico y nadie se había atrevido a hacer ese acercamiento es normal es normal salí de la facultad odontología o como odontólogo nunca tuve cursos de neurología y los neurologos nunca han vivido la odontología entonces es imposible de hacer el lien si no me informo del saber del otro y continué a enseñar enseñándome de todo lo que no había aprendido la neurología la psicología la antropología la etología la etnología y todo esto se combinó en creando una imagen cada vez más grande de esta cosa que llamamos la identidad por ejemplo si descubrimos un cadáver sabéis es gracias a su huella dental que vamos a identificarlo pero a quién vamos a identificar vamos a identificar el cuerpo gracias a la forma de sus dientes a su huella dental vamos a ser capaces de decir cómo se llama ese cadáver pero nunca vamos a decir quién era vuestro apellido vuestro nombre es una etiqueta nada más salud aquí tenéis el nombre del agua y vamos a decir la conozco no no es imposible y a través de vuestro nombre y apellido nadie os conoce ni vosotros mientras os estéis limitando a decir yo soy Christian Beyer perdéis todo el resto para conoceros hay que hacer como con el agua sabore la rencontrer encontrarse con ella entrer en relación que sea con el sabor o con cualquier otro medio y es eso la psicología es conocerse es entrar en la propia estructura para encontrarse con uno mismo no necesita un diploma para conocerse no se necesita de ningún diploma para hacer psicología personal cuando queremos ayudar a alguien es mejor demostrar que hemos aprendido y el diploma os permite decir que he aprendido eso nos cambia alguna cosa todos tenéis el permiso de conducir y hay algunos que consiguen hasta matarse conduciendo entonces eso no va demostrar nada no tengo diplomas de psicología tengo 17 años de práctica Jung no tenía diplomas de psicología Jungian normal es él quien lo inventó entonces no hay diploma de psiconeurodontología pero es lo que hago desde hace 17 años la identidad es algo fundamental y estudiando el sistema por ejemplo una enfermedad periodontal nos expresa exactamente el conflicto identitario de un ser humano que ha olvidado de se regarder mirarse de se reencontrarse con uno mismo y de se conocerse y como lo hacen los animales humanos para decirles al mundo quiénes son anuncian lo que hacen hola yo soy dentista no no esto es una psicopatología yo soy se confunde con lo que yo hago y eso no es normal de irnos al mundo y decir quién soy a través de lo que hago es una reducción terrible y mientras ciertas personas con sus cuerpos porque son mis manos las que hacen un algo es mi cuerpo que hace de dentista bajo la conducta de un cerebro pero es el cuerpo el cuerpo utiliza lo que yo hago para decir quién soy que en la vida de un individuo un día está sufriendo emocionalmente porque lo que hace no permite de llegar a la imagen ideal de quien querría ser entonces tiene que cambiar de profesión y si no se atreve a sentir esa emoción va perder de hueso alrededor de dents muy precisos porque un algo de lo que hace no da la imagen ideal de quien es en las enfermedades periodontales localizadas no tiene nada que ver con la profesión el sistema utiliza la dent como support de la memoria es la virtud del cristal dentero el cristal dentero hidroxyapatita tiene un rol fenomenal en la memoria la dent es una estructura conexa al cerebro es un support de memoria no es la memoria pero va soportar todo lo que tengo en memoria y puedo cambiarlo y la dent va escribir la nueva definición y como nos gusta decir va vibrar de manera diferente sauf que cette observation n'est pas científica lo que sí es científico y totalmente científico son comportamientos de la hidroxyapatita hay apatita en nuestros dientes los dentistas lo saben hay apatita en la estructura ósea y cuando ponemos un esqueleto en la tierra a nivel de hueso la apatita tiene un comportamiento muy particular se aglutinar alrededor de restos de ADN para protegerlos y es cuando la apatita haya sido disuelta por la acidez exterior que 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 va comenzar a dispara empezará a desaparecer pero en un esqueleto de 25 mil años ya no hay más ADN en el hueso pero si hacéis el agujero en el diente hay ADN intacto porque hay tanta patita alrededor de ese ADN que va quedar vivo va ser explotable vamos a poder multiplicarlo y leerlo vamos a poder leer el ADN clásico nuclear porque hay ADN nuclear pero también está el ADN mitocondrial y es que es también otro nivel identitario y entonces el diente está profundamente gracias a su estructura cristalina asociada a la identidad de una manera corporal porque el ADN me permite determinar mi especie pero también de quien he sido tuve la suerte de aproximarme a una momia egipcia en un museo y en ese museo ellos habían realizado una tomografía de su cabeza en la cual aparecían los dientes y el programa informático había reconstruido la imagen del cráneo en tres dimensiones y veía los dientes como si la momia abriera la boca y miré sus dientes había caries solamente se tendría que haber cepillado los dientes y gracias a la presencia de ciertas caries y de la ausencia de ciertos dientes y no conozco nada de Egipto expliqué la historia de esa momia y el egiptólogo que había descifrado los jeroglíficos del sarcófago me miró y me dijo ¿cómo sabes eso? no sé pero está escrito le dí tú sabes leer jeroglíficos y yo sé leer los dientes es una escritura tan precisa que si la aprendéis como hizo el Dr. Brotos podéis leer y parece increíble es normal es nuevo en tres generaciones será habitual hoy es nuevo entonces la identidad no es solamente civil no es psicológica y cómo se construye no se construye en lo que llamamos las emociones las emociones no es el début de la escritura cuando venimos al mundo tenemos en el interior nuestro el catálogo completo de emociones no no habéis inventado ninguna emoción ya estaban en el interior vuestro lo que sí habéis hecho es descubrir vuestro mundo para aprender los estímulos que se asocian a ciertas emociones un estímulo del mundo una emoción ¿por qué? porque para el animal esa emoción va disparar un programa biológico no es esotérico es de la neuropsychología es de la neuropsychología perdón calma calma eso viene desde después después es de la neuropsychología es neuropsychología una emoción es asociada a un programa biológico mirad mirad ahí tenéis des emociones y des modificaciones biológicas que observamos gracias a una cámara térmica no es esotérismo es de la física biológica y es emocional entonces una emoción no está ahí para llenarnos los instantes en los cuales no sabemos qué hacer encontrarse con la propia emoción es conocerse ya conocerse en un estado particular el estado de la miedo el estado de la amor el estado de la depresión ¿conocíes la depresión? yo prefiero el amor es un poquito más caliente regardez la peur mirad el miedo y y hay otra la vergüenza la modificación térmica mirad donde se ubica el más calor es rúgir es enrojecer se llama la vergüenza la vergüenza no es una emoción es un sentimiento y el sentimiento de la vergüenza existe gracias a vuestro neocórtex vais a tener una estimulación que va generar un sentimiento que va modificar vuestra estructura biológica la miedo va ser una emoción reaccionale a un stimulus del mundo si camináis por la calle y que haya un ruido la biología si ese stimulus ese son particular corresponde al catálogo que debe réveiller la peur que desperta el miedo vais a tener miedo ¿por qué? ¿por qué? porque el programa biológico va vous donner el comportamiento adaptado que es de alejar de la source que da la miedo así es como aprendemos del mundo aprendemos del catálogo de estimulo solo para saber si podemos nos aproximar o si debemos alejar de la supervivencia animale pero la gran fuerza la gran potencia del ser humano es la de hacer aparecer leones que no existen se llama un pensamiento por ejemplo no sé si lo habéis leído pero hay una actividad fenomenal de la falla sísmica de San Andrés desde hace dos días y en tiempo va a temblar tanto que todo se va a derrumbar Los Ángeles San Francisco California van a desaparecer millones de muertos sentís ya la el miedo bajo unas palabras de un futuro que me invento y bien eso lo estáis haciendo todos los días en quince años ¿cómo me lo voy a hacer para comer ya no tendré dinero mañana mi marido se va por fin se va por fin se va no no hacemos la alegría de momento hacemos el miedo oh Dios mañana mi marido reviene vuelve eso es para explicaros que vos pensamientos crean un mundo en el cual vuestro cuerpo va a ser llevado como si fuera verdad y vuestro cuerpo va reaccionar en su dinámica biológica para responder a los estímulos que han disparado un miedo virtual ahí tenéis la potencia del ser humano gracias a su cerebro viviendo en mundos ilusorios y llevando su biología a reaccionar como si eso fuera real en la boca a nivel de esqueleto están los tres sentimientos más fuertes que podemos crear con nuestro espíritu se van a ubicar a nivel del sistema manibular y por qué mi cuerpo me permite expresarme es la expresión de mi nivel animal pero a la edad de tres años todos los seres humanos del mundo van a tener la maduración de un núcleo del sistema prefrontal que va dar un nacimiento a la conciencia sujeta somos los únicos animales que a poder ser testigos de lo que yo he vivido con el cuerpo soy testigo de lo que el cuerpo ha vivido y puedo hablar de ello que yo puedo escribirlo en mi memoria con palabras no con la memoria real real pero con palabras que me creando una memoria que me va a permitir redynamizarla solamente con palabras y si no son palabras son imágenes porque las imágenes y las palabras tienen capacidad de réveiller la memoria émotion de despertar la memoria emocional de réveiller la mémoire identitaire y de haceros una modificación instantánea de quién está ahí es fácil acordaros por ejemplo de la primera vez en vuestras vidas en la cual habéis experimentado estoy enamorado buscate en vuestra memoria hacerse trabajo daros de acordaros de l'instant de instante en el cual explota la sensación de estar enamorados y después una vez que ya habéis sentido y acordaros de vuestra primera ruptura y sentid como todo cambia en el interior podéis sentirlo el estado emocional lo que no sabéis es que todo el movimiento de vida en vuestras células va responder y va obedecer a ese estado emocional y si ese estado emocional va durer longtemps mucho tiempo y que cada día con vuestro espíritu genial lo vais nutriendo de vuestra memoria vuestro cuerpo ya no puede soportarlo más y tiene que responder a ello es lo que llamamos una adaptación y se adaptar a lo que le decís de vuestro mundo en conociendo perfectamente el organo que corresponde a esa función una función mental pero vuestro cuerpo lo sabe y va modificar una función biológica un comportamiento physiológico que es un comportamiento de adaptación que es un comportamiento de adaptación por ejemplo la boca para el animal nos permite responder al conflicto de la miedo a morir de hambre y cuando tenéis hambre el animal utiliza la boca para atrapar su alimento aquí va atrapar y después avaler va a tragar y después digerir y aún no está salvado porque puede vomitar y su estructura biológica no será nutrida y va morir el estrés de la peur de morir de fa de morir de miedo es cuando eso que digerido va traverser el pílor arrive dans l'intestin grêle y se absorbe se le llama assimilé y después lo que no sirve de nada es eliminado esto es el circuit natural de l'intestin del intestino del sistema alimentario que empieza a nivel de la boca y ahora ese mismo orificio va ser utilizado para s'exprimer dans el mundo y el cerebro tiene exactamente la misma dinamica que l'intestin es solo que los verbos cambian comer es se nourrir es mantenerse en forma es conservar la potencia tener un músculo eficaz a nivel de cerebro vous devez le nourrir para renforcer votre puissance pero no le nourric pas avec de la nourrit pero no lo nutric con alimento vous le nourrisse avec des mots y con imágenes ce que les gens appellent le verbe parce que le verbe qui nourrit l'esprit ce sont des mots et des imágenes l'animal doit attraper de la nourriture votre cerveau doit apprendre c'est exactement le même mouvement quelque chose de votre cerveau apprend une information mais ça ne suffit pas il y a tout un circuit une fois que vous l'avez appris pour qu'elle continue le circuit vous devez accepter l'information accepte l'information vous partez le matin de chez vous tout va bien vous allez travailler vous rentrez le soir vous ouvrez la porte de votre maison et c'est vide votre conjoint est parti ça s'appelle une information et vous apprenez une information vous savez que pour accepter cette information vous avez besoin d'une explication une explication ça s'appelle se se llama une explication et bien c'est comme pour l'aliment avant de l'avaler vous devez le masticer alors vous pouvez l'avaler pour l'information c'est pareil vous aprendez pour l'accepter je dois vous expliquer et expliquer une information c'est la découper en petits morceaux qui peuvent être compris parce que comprendre c'est digerir mon estomac digère des petits morceaux de viande mais si je lui donne le steak en entier c'est pas possible c'est dans la bouche que vous découpez les informations pour que des morceaux d'informations puissent être compris avec votre cerveau intelligent c'est qu'une fois que l'informations a été expliquée vous allez vous focaliser sur un morceau en un trozo en disant voilà l'explication et tout le reste ne sert à rien et vous allez comprendre ça et vous allez vous souvenir de ça pas du reste et bien c'est une erreur parce que vous n'avez pas regardé tous les morceaux contenus dans l'information entière c'est ça changer son regard c'est revenir dans un instant de mémoire c'est volver à un instant de la mémoire douloureux accepter de le revivre acepter revivirlo pas pour souffrir une deuxième fois non pour souffrir une seconde fois dans l'intention de découvrir ce qu'il y avait de merveilleux parce que finalement dix ans après dix ans que ce crétin soit parti que ce crétino se hubiera ido vous êtes enfin heureux ya sois pour fin felices alors vous devez retourner dans votre mémoire à votre mémoire et au lieu de pleurer lui dire merci decirle merci et si et si si ça s'appelle ça se le llama gratitude ça c'est une émotion qui va remplir votre structure que va a llenar que va a llenar votre structure et cette émotion est déclenchée par une autre façon de voir la vie une autre pensée autre pensée une autre idée et tant que vous êtes dans la culpabilité votre corps doit s'adapter tant que vous êtes dans la rancœur votre corps doit s'adapter votre corps doit s'adapter si vous entrez dans la gratitude votre corps va s'adapter va adaptarse et c'est extraordinaire l'adaptation biologique à la gratitude faites-le même si c'est douloureux parce qu'il n'y a aucune autre possibilité la lobotomie ce souvenir la mémoire est rempli de ce que je garde de ce que j'ai compris d'un instant de ma vie et c'est avec cette mémoire que je me comporto c'est avec ça que je deviens qui je suis que me vuelvo qui je suis donc c'est dramatique parce que qui vous êtes parce que qui vous êtes a été fabriqué par les autres vous êtes quelqu'un d'autre que votre véritable je suis le travail que certains font que algunos hacen par rapport à des souffrances en relation à des souffrances c'est pour devenir quelqu'un d'autre je dis non vous êtes quelqu'un d'autre retrouver volvete a encontrar qui vous êtes vraiment qui vous êtes vraiment et ceci ne peut pas être déterminé par l'extérieur le corps n'est pas qui je suis mais la racine identitaire de qui je suis de qui je suis en vérité de verdad est dans mon corps est dans mon corps allez chercher cette racine identitaire la seule la única qui peut vous dire qui vous êtes qui vous êtes les problèmes dentaires les problèmes dentaires ne sont que des réactions à une confusion identitaire c'est lorsque l'ego croit qu'il est qui il est et que c'est à lui de tout corriger et c'est comme ça que les dents vont avoir des conflits perdre de l'hydroxyapatite au niveau de l'émail est la recherche de devenir quelqu'un d'autre à partir de l'ego et il y a une autre structure dans votre corps qui contient de l'apatite c'est l'épiphys dans la glande épiphysaire il y a de l'apatite et un professeur du Brésil de Sao Paulo étudie les modifications de concentration de cette apathite dans l'hypophys en fonction des étapes psychologiques par exemple un ressenti de dédoublement de personnalité va provoquer une perte d'apatite et une sensation de possession va créer une concentration d'apatite au niveau de l'épiphys on a donc un comportement biologique spontané de l'apatite sur des états psychologiques la psychoneurodontologie a simplement fait la même chose sur l'apatite au niveau des dents lorsqu'il y a ce que l'on appelle une carie dans le regain de la psychoneurodontologie qui ne va pas chercher une causalité mais un lien psychologique toutes les caries occlusales de la dent numéro 46 et quand je dis toutes les caries c'est toutes les caries car ça n'a rien à voir avec votre culture votre ethnie votre religion votre niveau social votre éducation rien parce que ce que les dents nous montrent ce sont des émotions contenues dans l'esprit contenidas en l'esprit comme il y a des émotions contenues dans le corps contenidas en le corps et pour réveiller une émotion dans l'esprit que l'on appelle un sentiment et non pas une émotion un sentiment un sentiment de moi-même un jugement de moi-même de moi-même qui a besoin de quelque chose pour changer qui a besoin de quelque chose pour changer quand c'est sur la 46 ce que l'individu attend ce que l'individu c'est la nourriture c'est la nourriture que dans ce corps il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un occupez-vous de ça à vous de le faire est à vous de le faire la considération c'est simplement cet instant dans lequel nous attendons en lequel esperons que cet homme que ce homme que nous appelons notre père que nous appelons notre père regarde ce que nous avons fait mire le que nous avons fait nous regarde dans les yeux et nous dit enfin pour fin je suis orgullose de toi pour favor au lieu de me donner un chocolat en lugar de darme un chocolat donne-moi des mots dame palabras au lieu de me donner de l'argent en lugar de darme dinero donne-moi des mots dame palabras parce que c'est grâce à tes mots que je vais grandir que je vais à crecer dans cette identité que j'ai de moi en cette identité que j'ai de moi je suis fier de ce que tu as fait de ce que tu as fait et ce que chacun de ses cerveaux attend d'entendre espera escuchar les gens qui n'ont pas confiance la gente qui n'ont pas confiance en eux en ellos mismos disent ça je ne l'ai jamais reçu et si votre père est vivant allez lui demander parce qu'il ne savait pas qu'il fallait vous donner ça on lui avait dit qu'il fallait vous donner les moyens nécessaires pour partir le plus vite de la maison pour qu'il soit tranquille pour qu'il soit tranquille non, pour l'homme non, pour l'homme non, pour l'homme allez lui dire papa j'ai besoin de savoir necesito savoir est-ce que tu es fier de ce que je fais de ce que je fais de ce que je fais allez lui demander et si il vous dit et si il vous dit mais oui ah, mais oui non, papa non, non, papa pas comme ça ah, si non c'est une information c'est une information visuelle visual et verbal et verbal regarde-moi dans les yeux mírame a los ojos et dis-le-moi et dis-le-moi avec ta vérité con tu verdad et si c'est non et si c'est un non dis-moi non dis-moi non mais j'ai besoin de savoir necesito saberlo une carie une carie qui exprime qui exprime ça de tous les êtres humains qui ont la carie de tous les êtres humains qui ont la carie pourquoi et pourquoi tous les êtres humains n'ont pas cette carie non t'invite et parmi les humains et entre les humains qui n'ont pas cette carie qui n'ont pas cette carie il y en a 90% à qui le père n'a jamais dit ça à qui le père n'a jamais dit ça pourquoi ils n'ont pas de carie pourquoi ils n'ont pas de carie parce que l'important parce que l'important ce n'est pas mon père c'est la fonction père et là aussi vous avez confondu la fonction père c'est quelqu'un qui va tenir le rôle de père mais qui n'est pas votre père peu importe parce que grâce à cette fonction il peut nourrir votre esprit avec des mots et des images la seule chose que vous devez faire c'est d'accepter de donner le pouvoir de cette fonction à quelqu'un d'autre que votre père les professeurs ont tous cette fonction et votre inconscient le sait ça veut dire que quand un professeur parle à un étudiant l'étudiant l'écoute comme un père comme un père donc à tes étudiants aussi il faut leur dire quand c'est le cas je suis fier de ce que tu as fait et ça fonctionnera une carie en moins c'est ça la considération et c'est ça la fonction et c'est ça la fonction et c'est la fonction et lorsque et quand vous avez grandi et que vous n'allez plus à l'école et que vous n'allez plus à l'école qui remplit la fonction qui enlève la fonction votre égo et ça vous l'oubliez vous oubliez que votre égo a la position de fonction de fonction et vous ne l'utilisez pas pour vous nourrir pour vous nourrir si mais vous vous nourrissez de n'importe quoi mais vous vous nourrissez de quelque chose tout le monde dit le problème c'est McDonald's je dis non le problème le problème c'est celui qui va manger à McDonald's qui va manger à McDonald's qui va manger à McDonald's c'est lui qui est malade c'est celui qui est malade c'est celui McDonald's McDonald's non fait rien c'est qui entre dans McDonald's qui est déjà malade et c'est la fonction père et c'est la fonction padre au lieu de ne vous nourrir d'aliments en lugar de nutrir os de alimentos vous devriez vous nourrir de mots et d'images de palabras et d'images qui donne croissance qui donne croissance et non pas reduction et non reduction arrêtez basta ya avec la télévision con la télévision avec Facebook con Facebook arrêtez basta ya avec les journaux con los periódicos arrêtez de lire basta de leer parce que vous nourissez porque estáis nutriendo quelque chose de vous algo de vosotros sans le savoir sin saberlo et les mots et les images vous font devenir qui vous êtes et vous n'êtes pas ça et vous n'êtes pas changez cambiat pas de McDonald's no del McDonald's changez de livre cambiat de livre changez d'image cambiat d'imagenes nourrissez-vous de la beauté nutriros de la belleza nourrissez-vous nutriros de choses de choses si vous donne la paix que os den paz pas la peur no miedo nutrir nourrisse-vous de choses de choses qui vous amènent vers la beauté que os lleven hacia la belleza et non la laideur et pas la laideur et non la belleza a la fealdad nourrisse-vous nutriros correctement correctement ça c'est important eso es importante et c'est à vous de le faire y es en vosotros hacerlo avec votre fonction père con votre fonction padre ça c'est important eso es importante d'autres caries autres souffrances autres souffrances ensuite les dents qui manquent los dientes que faltan là aussi allí también peu importe pourquoi poco importe les gens viennent toujours vous dire os van a decir siempre j'ai perdu cette dent he perdido ese diente parce que le dentiste a fait une erreur jamais nunca les dentistes ne font erreur apuntadlo bien si vous êtes étudiants si sois estudiantes jamais nunca vous ne faites d'erreur nunca hacéis errores l'erreur el error ça a été l'erreur de Dieu fue l'erreur de Dios lorsqu'il a créé l'humain un jour il s'est rendu compte un dia se dio cuenta qu'il avait oublié un programme que se había olvidado de un programme le programme qui reconstruit les mailles que reconstruye l'esmalte j'ai oublié ce programme qu'est-ce qu'il a fait que hizo les dentistes nous sommes parfaits celui qui n'est pas parfait le qui n'est pas parfait c'est le patient c'est le patient on cherche toujours le message de l'inconscient et ça c'est difficile d'imaginer que quelque chose de vous de vosotros rencontre se encuentra dans l'extraction d'une dent une solution si vous lisez si vous lisez les livres de psychologie de Grodec de Jung de Freud vous allez avoir des informations par exemple que se fracturer un bras lorsqu'on le regarde du niveau de l'inconscient cette fracture était la solution parfaite à quelque chose de psychologique bien sûr qu'au niveau biologique ça n'a aucun intérêt de se casser un os romperse un hueso mais la grande difficulté de l'être humain c'est qu'à partir de douze ans le monde n'existe plus il n'a de sens qu'à travers le filtre psychologique depuis que vous avez douze ans votre corps reagit à votre lecture psychique du monde votre corps reagit à ce que votre tête crea comme monde et pas au monde et non au monde sinon pourquoi vous êtes malade le monde est parfait pourquoi vous êtes malade parce que vous le rencontrez avec des mémoires conflictuelles conflictuelles c'est ça que vous devez changer donc une dent extraite est un message que l'on peut lire du côté de l'inconscient psychologique cette dent numéro 36 absent dans cette bouche en cette bouche raconte nous raconte un conflit de terre perdue de terre perdue de la terre natale de pérdida de la tierra natale terre natale tierra natale quel est votre terre natale peut être uruguay peut être uruguay argentine 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 que n'avez pas de chance no tenéis suerte vous n'êtes pas née en Alsace no habéis née en Alsace 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 conoceis Alsace no no la cuña de la humanidad es la cuna de la humanidad la cuna la cuna de la humanidad y todo sale de alzheimer la pasta la pizza el ojo de bife todo después cuando hay eso en una boca siempre está la misma estructura psicológica siempre es la misma estructura psicológica la persona va a tener una vivencia con el sobrenombre se llama Arturo y todo el mundo le llama Jeff se llama un sobrenombre la gente que tiene esta estructura bucal con un 36 extraído siempre tienen esa misma historia ah si mi verdadero nombre es este pero todos me llamaban así un sobrenombre la segunda estructura conflicto al medicamento esas personas siempre tienen una historia con los medicamentos químicos o bien una allergia o bien un rejet total o bien un rechazo total normal el medicamento se asocia al poder curativo de mi madre y ya no tengo madre y ya no tengo madre en el inconsciente en el inconsciente es un mensaje de memoria después tenemos un conflicto con la autonomía que son gente que están fascinados por el acceso a la autonomía y por qué y por qué yo no tengo madre yo tengo que ser autónomo para sobrevivir y tienen un conflicto en su propia casa no se sienten en su casa en su propia casa normal normal memoria de una madre muerta y de un niño que fue criado en otra casa son memórias que van a volver a surgir y se exprimen y van a expresarse en nuestra vida ¿por qué? de memoria ¿por qué memoria? hoy hoy se llama la epigenética hoy en día le llamamos la epigenética para mí hace 17 años y se llama la transgeneración que llamo eso el transgeneracional y entendiendo lo bien si vous appelez la epigenética si llamáis eso la epigenética todo el mundo se escucha es un mot científico que nadie comprende transgeneracional todo el mundo todo el mundo lo comprende entonces es falso pourtant el transgeneracional existe no solo a nivel del físico sino a nivel de la genética en el hospital de Ginebra en Suiza hicieron estudios en el código genético tomando como caso de estudio las mujeres que tenían la memoria de la violación y identificaron la escritura genética de esta memoria de violación y lo volvieron a encontrar amplificada en las hijas de esas mujeres y en las hijas de sus hijas son memorias transgeneracionales escritas a nivel de la genética entonces son verdad después ¿por qué? ¿por qué es fundamental transmitir esa memoria? porque hay un comportamiento asociado a ella si en un momento dado vuelvo a vivir un stimulus de mi mundo que déclenche una emoción que me dispara una emoción que corresponde a esta memoria el código se réveille y voy a tener un comportamiento como si yo estaba en situación de violación y no lo estoy y eso es lo que hay que comprender las memórias que nuestros ancestros nos han transmitido son des memórias de stimulus emocionales para disparar los comportamientos adaptados así es no es invención y la psiconeurodontología utiliza la racina dentera la raíz dental para leer las estructuras de memoria psicológicas no es biología física para saber si tenéis los ojos de vuestro abuelo eso no es la memoria psicológica la memoria psicológica es cuál es la historia que lleváis de vuestra familia este diente por ejemplo trae la memoria del gemelo la forma de esta racina de esta raíz exprime la memoria del gemelo ¿qué quiere decir eso a nivel psicológico? bien a nivel psicológico son individuos que van a buscar un otro como ellos o bien os van a decir je cherche mon alma se busco mi alma gemela son comportamientos o bien siempre tienen el sentimiento de ser una mitad y en su pareja el otro va a ser la mitad que le falta eso nos va a dar comportamientos de pareja de dependencia absoluta porque cada uno es una mitad entonces leer estas memórias es darle al individuo acceso a la información el inconsciente se vuelve consciente pero eso no nos cambia nada lo que hay que tener que hacer es estar atentos a todos los sentimientos que nos podrían despertar esa memoria y es de él de cambiar su manera de vivir porque esto nunca va a cambiar esto es una parte de la psiconeurodontología es una herramienta terapéutica pero que no nos reemplaza al dentista el dentista al contrario gracias a este herramienta puede tener un efecto terapéutico global que os da acceso a una seguridad de resultados y de durabilidad de los resultados esto es importante solo el dentista puede hacer esto pero lo que está por abajo y detrás solo el paciente puede hacerlo y para acceder a este trabajo la psiconeurodontología es una herramienta para el paciente de se conocerse es un camino de conocimiento de uno mismo y detrás el efecto terapéutico el efecto terapéutico estáis viviendo 6% y estáis en el miedo y estáis en la carencia y tenéis derecho a muchísimo más que eso pero para ir hasta allá vos deves lo hacer tenéis que hacerlo vosotros nadie puede hacerlo es la dificultad de la psiconeurodontología yo no tengo nada para vosotros que des indicadores de camino solamente indicadores de camino en los cuales vosotros tenéis que caminar yo no puedo hacer para vosotros y saber nunca nos ha cambiado nada conocer la emoción nunca ha cambiado nada eso es mucho más que eso ¡Voilà! ahí tenéis si vos avez des questions si tenéis preguntas je veux bien y répondre me gustaría responderlas pero si vos posees la question si preguntáis je vais voy a responder y si y lloráis es vuestro problema no es el mío ya entonces si tenéis preguntas je veux bien quiero responder a vuos preguntas ¿Quién va prendre el riesgo de me poser una pregunta ¿Quién va ¿Quién va no funciona? ¿No funciona? ¿Hola? Sí Buenas noches ¿Quién va la pregunta? Yo sí los otros no pero yo sí Yo tengo un incisivo lateral con oído ¿La cuál? ¿Cuál es? El 2 Con oído ¿Sí? Sí ¿Y mi hijo viene el 22 con oído y a la genencia de dos ¿De la dos? Pétec ¿Y vos nés en Argentina? ¿Y has nacido en Argentina? ¿Eh? ¿Has nacido en Argentina? No Uruguay ¿Siempre? 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 ¿Todas las familias de Uruguay? Sí Sí Sí, sí, sí Sí No hay No hay Descendentes de Italia Este se llama una memoria ¿Vuestra madre también tiene una arcanesía? No No Entonces ¿Vos? ¿Tú? Un conoide Un conoide ¿Votra madre? ¿Tu madre? ¿Rien? Nada ¿Vos habéis conocido a su madre? ¿Vos habéis conocido a su madre? Sí ¿Vos habéis conocido a su padre? ¿Su padre? No Perfecto No Si lo conociste Ah Yo no hablo de los dientes Yo hablo de l'hombre Este don conoide Este don conoide raconte nos cuenta l'existence de un despote en la genealogie Un despote despote es aquel es aquel que da miedo que no tenemos derecho a mirar en los ojos porque si no se va a estar en cólera y la don conoide y el diente conoide nos dice tienes la memoria del despota y por favor entra en rebelión nos hemos sometido nos hemos sometido rebelate y tu hijo tiene la misma cosa y nos dice claramente mi madre me pide que sea un rebelde pero llevo la memoria del despota a Genesia y los dos nos dan un conflicto porque la Genesia nos dice obedece y el otro rebelate comportamiento dicotómico va a tener un comportamiento aparentemente sometido y detrás va a llevar la revolución Che Guevara Che Guevara ¿Ok? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Allá, Mónica Hola Buenas noches y gracias Tengo un hijo que tiene agilicia de los permanentes de lateral y el camino del mismo lado superior derecho que lo tiene posicionado horizontalmente en el paladar y esto es como que se relaciona con la familia paterna Ah, no sé yo no fui yo no estaría yo no fui entonces agilicia de 12 y de 22 agilicia de 12 y de 22 es que no el 12 lo tiene perdón el 22 lo tiene y es con aire el 12 tiene el de leche todavía porque no quiere buscar soluciones ortodónxicas no, no, no la 12 agenésico agenésico sí 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 y el 13 en el paladar tiene en el paladar y tiene todavía el de leche el casco lo tiene porque no se quiere ser ortodónx y no quiere resolver la situación hey, es normal es normal no sabe qué no sabe qué resolver gracias entonces memoria de despote memoria de despota memoria de rebelde y memoria de peligro de muerte en el verbo obedecer memoria de militares de guerra o profesional le dicen obedece y te llevará a la muerte o desobedece te hace morir entonces es justamente encontrar esta historia y algo en los 18 meses antes de su nacimiento le recordó la historia 18 meses antes de su nacimiento tiene que mirarlo lo que usted vivió y lo que su marido vivió no, no, gracias no profesión del padre profesión de la madre profesión de la madre ¿Uruguay? sí ¿qué sucedió? ¿quién murió en los 18 meses? ¿quién murió en los 18 meses? antes de su nacimiento ¿quién tuvo un accidente? fue un año complicado pero no sin muerte un accidente un accidente la abuela materna perdón la abuela materna ¿qué es que la hubo? ¿qué tuvo? fracturas fracturas ¿de qué? ¿de qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que fue difícil? no, c'est 18 meses en esos 18 meses ¿es el primer que nació? no, el segundo ¿qué es que se pasó? ¿qué sucedió? hubieron cosas que no tuvieron que ver con la familia pero sí nos afectaron lateralmente ¿no? además de la abuela fracturada ¿hay la noción del sentimiento de déspota? ¿noción de...? sí, puede ser ¿quién tenía que irse a ocupar de la abuela? nosotros ¿y con gusto? ¿y con gusto? sí para vos se llama la suegra ¿no? la más grande error de Dios la suegra sí 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 siempre así además ¿por qué? ¿se mata su madre? ¿cuándo? 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 ¿tiempo antes? hacía cinco años ¿de qué? infarto ¿haciendo qué? es laboratorista dental y tenía mal carácter pero bueno mal carácter tipo de esposo sí ahí lo tienes y obtengo un antecedente familiar que tenía que ver con la somehow ¿cuándo? ¿cuándo? ¿hay un niño en la familia de su marido que murió joven sí ¿De qué? De sarampión en España. ¿De qué? ¿Qué es el sarampión? Las manchas en la cara, ¿no? ¿La rujón? Un mirón. ¿En España? En España, pero en el siglo pasado, al principio. ¿En el siglo pasado? Sí, claro, al principio. Más o menos. Entonces, la familia de su marido viene de España. ¿En qué año? Los abuelos de mi esposo en el cuarenta, en la época de la guerra. Memoria de despota. Franco. En España. Despota. Despota también se dice así. Ahí está la historia. En la historia de la familia, alguien murió bajo órdenes militares y a causa de la guerra se tuvo que ir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Ese se debe contar a tu hijo. Eso es lo que le tienes que contar a tu hijo. Sí, voy a hacerlo. La historia de Franco. De la España. Sí, de España. España. Bueno, ¿otra pregunta? Está bien, gracias. A ver si... No, no. Habla. Yo pregunto, María, por mí. Tengo a Genesia del 22, pero tengo de un lado... Pero es una epidemia, ¿verdad? Del lado derecho tengo mordida ideal, digamos, clase 1, todo engranado perfecto. Y del lado izquierdo, que tengo la Genesia, mordida cruzada, todo mal. La Genesia... Misma historial, despotismo. Madre despota en el árbol maternal. Y la oclusión cruzada, es tu madre, que espera que tu futuro no esté guiado por tu familia. porque tu madre sufrió del camino que tu madre le obligó a seguir. Sí, ¿eh? La abuela, ¿eh? Sí, mi abuela. Mi abuela, mi madre y mi hermana tienen un lateral en doce... Ah, ¿una lateral? Delante de la central, ¿de qué la doce? La doce. La doce. Ce son de gente que deben agir para compensar un handicap del padre, un defecto del padre. Entonces, hay que remontar la genealogía para ver a qué momento hay un hombre que tiene un problema y un niño tiene que remontar el padre a causa de ese problema. Voy a ver. Sí. Ah sí, o Whatsapp o... D'accord? D'accord. Es compensar un defecto del padre. Coté droit. Al lado derecho. Todavía no. Espera. Espera. Por ejemplo, si hay un emigrante que no habla la lengua, su niño va a ser utilizado para hablar en su lugar, para llenar los papeles, para llenar los papeles, va a venir a compensar un handicap del padre que puede ser intelectual, no solamente físico. No únicamente físico. D'accord? D'acuerdo? Última pregunta. Sí. 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 Mi hijo tenía detención del canino del lado izquierdo, del mismo edificio del lado izquierdo. Mi hijo también tenía el canino de leche, detención del canino, permanente en el... también en la mandíbula. Sí, sí. En la mandíbula. Sí, sí. En el hueso. Y tuvieron casi una rotoncia para ir. No. No he escuché todo. No he escuchado todo. Tu hijo tiene las 33 incluido. Tu hijo tiene 33 incluido. ¿Y vos? Tú. ¿38? Sí, con tumor. ¿Y mi hijo está haciendo tumor? ¿Con qué? Un tumor. ¿Una tumor? Ameloblastoma, tumor agresivo que comía... Tejido. Sí. Sí. ¿Es que hay historias de servantes en la familia? ¿De jovencitos? que eran sirvientas, empleadas, en casas. Mi madre era una enfermera particular de personas que cuidaban ancianos con plata y era la enfermera particular. Tu madre. Mi madre. Ok. Y su madre. Su madre. Tu abuela. No. Mi abuela murió joven. ¿Quién la reemplazó? Y mis mis parientes repartieron los hijos con los padrinos porque se murió un parto. ¿Y tu madre? Mi madre fue criada por los padrinos de ella. ¿Y qué hizo en esa familia? ¿Fui bien acogida? Sí. ¿Muy bien? No. Era una familia muy bonita y la tenía... ¿Está viva tu madre? Mi madre lo mataba hace un año. La historia de tu diente y la historia de tu diente y la historia de tu niño nos cuentan de los sufrimientos de una persona en una casa que fue un poco esclava. Si no es tu madre, puede ser una hermana de tu madre y fue criada por una pareja. Sí, mi tía. Y esa mujer sufrió el horror hasta tener que abortar. Y después, antes, yo hablo de antes, ameloblastoma, el ameloblastoma que llevas, nos cuenta la historia de esa cría que, de una cierta manera, hubiera preferido, no ser encarnada, de tan bonita que fue su vida. ¿Está viva? Sí. ¿Está viva? ¿En la humildad que hay que morir? Parle. Habla. ¿Avec él? Habla con ella. Que tu niño escuche su historia. Recorde a tu niño escuche. Habla con ella. Explicarle a tu niño. La don número 33. Es una memoria de esclava. Bien. te voy a llevar a ver a mi tía y te va a contar su esclavagismo. ¿D'accord? Voilà, esto es un aperçu de lo que podemos hacer, de lo que podemos leer en una radiografía o solamente con unas pequeñas indicaciones. Mañana empieza un curso de cinco días sobre todos los datos básicos fundamentales de los dientes definitivos. Es aquí, por aquí no vamos a ver, en el Hotel NH si alguien tiene ganas Mónica está aquí podéis hablar con ella. No necesitas ser dentista es un camino de conocimiento de uno mismo. Si sois dentistas es una apertura totalmente diferente para aproximaros a los dientes de vuestros papeles y vais a seguir continuando diciendo lo que hacías de manera diferente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos